Hola Intensos, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy te quieres ver más joven, pues acompáñame, vamos a darle. Esto es Vlogueo Intenso. Bueno, pues en los últimos días estaba yo de chismoso ahí en el YouTube, cuando de repente vi un video que me recomendó YouTube que decía ejercicios faciales para verte más joven. Se me hizo interesante, le di click y cuando lo vi me quedé impresionado. Los ejercicios la verdad que son muy básicos, muy fáciles y solo necesitas una herramienta, tus manos. Entonces, acompáñame, lo voy a intentar, la verdad que apenas empecé a hacerlo y pues vamos a tratar de hacerlo de acuerdo al video que vi. Entonces, pues, vamos a darle. Wow, está difícil esto, eh. A ver, para los ojos, para remover las, 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 este, las bolsas de los ojos. Me da risa esto. Esos son para las arrugas de Este es para las arrugas Alrededor de los labios Este es para estirar también los ojos A ver otro Interesante Es para la boca Para que no se te arrogue la boca Las mejillas A ver esto Para que no se te arroguen las patas de gallo Lo tienes que estirar bien Cerrarlos Ah mira Este es para la papada Los ojos Remover las patas de gallo Guau Bueno amigos Pues estos fueron los ejercicios faciales La verdad que es muy interesante hacer todo esto La verdad que yo lo estoy practicando Como vieron pues todavía soy inexperto Pero yo creo que ya con la práctica Lo puedes hacer mejor Lo hagas mejor que yo Pero yo lo voy a seguir intentando Porque de vez en cuando ya sabes Las imperfecciones de la cara Yo creo que te ayuda a hacer muchas cosas Y cosas que no hacemos Cosas interesantes Y datos interesantes Que nos enseña a veces el YouTube Que nosotros no No lo vemos de esa manera Entonces amigos Ya tú sabes Si te gustó este video Dale manita arriba Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista intenso Bye bye